muy buenas hoy estamos en ras puto rast y bueno pues os recuerdo antes de empezar con el vídeo que tengo un strike en youtube no puedo hacer directos en youtube y bueno pues para colmo ya tenemos el partner en tweets así que los directos en youtube se han acabado no los directos en tweets que por cierto voy a dejar debajo de este vídeo un enlace para que vayáis allí a seguirme y así os llegará una notificación cuando empecemos el directo no igualmente tenemos un horario a día de hoy que es todos los putos días de 12 de la noche a 3 de la madrugada hora española algún día pues nos nos estiramos un poquito más hasta las tres y media por ahí pero en principio es ese horario y nada pues este vídeo está extraído de uno de esos directos con rooster es un dúo y nos lo pasamos bastante guay así que ya sabéis si queréis ver más cosas como ésta veniros a tweets tíos que estamos allí en directo además podemos hablar en el chat en directo y todo eso y se hace bastante divertido no así que vamos a ver este pedazo de puto vídeo si lo tienen al descubierto el horno subimos por la piedra o nos hagan nos escucharán cuidado porque antes yo venía haciendo esto y me ha venido uno de allí con el acá está explicando tío y como los dos tíos y le quitamos lo del horno y tal está explicando el loco tío no hagan ruido no hagan ruido no hagan ruido rostro se han abierto 10 si 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 es que es su casa es lo que te digo 98 de vida yo creo yo creo que lo inútil les han equivocado y le han puesto al revés o algo mejor un mototipo ten cuidado que arriba arriba tienen puertas muerto cuidado que sale por arriba muerto bústeame o bústeate tú no no sube sube tú que me estoy curando no no que me estoy curando sube 4 cat de azufre que lleva yo le quito a este si si estoy en ello que arma llevaba este no le he pillado las armas yo vale 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 no 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 vale vale voy a pillar el estaba pintando algo voy a pillar el horno ooooh AK for the face que buena esa tenian notas 4 cat de de azufre que tiene en el horno nah esta solo con fragmentillos tenia 4 cat de mena de azufre sin hacer por eso pero joven donde te has metido loco casa ya pero hijo puta avisame y yo ahi coño he pillado la AK y he pillado 4 cat de azufre la pistola que me han quitado antes y todo esperamos a ver rooster si si que llevo lo importante y vuelvo rapido no te preocupes pero hombre si me avisas y me dices por lo menos oye que te quedas solo yo ahi yo pensaba que estabas cubriendo la puerta o algo ya pero si te quedas mas seguro y lo beleteas asi pensaba que sabias que me habia ido tío no tío si estaba por ahi me tiré un par de jeringas me tiré un par de jeringas y estaba yendo a buscar tela porque tenia sangrado tío eh que sale que sale rooster a ver otro caieja persiste estás en la puerta tu? si Vale, vale Eso te iba a decir, digo, cuidado con la escalera Y cuidado con la montaña Que no vengan daño Vale, ahí sale Eh, lleva una, eh Lo tengo aquí Una acá Gua, Rob, háztelo, eh Lleva una buena, eh ¿Está matado? Lo ha matado, lo ha rematado Lo ha tirado Guapo, sube por la roca, corre Justamente me he puesto un saco al lado, loco Y tu doble barrel ¿Llevabas cosas encima? No, no ¿Lo has cogido todo? Sí, sí Cuida, sale de nuevo, eh Toma la doble barrel Toma, toma, toma La tengo yo, la tengo yo Y toma una Python Unas cuantas balas Bueno, la Python no la necesito Bueno, por si quieres darle Guárdala tú Antes falla hoy lo más grande, pero No pasa nada Esa M92, tío La M92 siempre se me ha dado bien, eh Tío Eh, son tres, Rooster Son tres, eh ¿Ahora son tres? Sí, son tres, tío Pero van ya mal a mí Van pa' casa, me parece Uno va como pa' casa Lo sigo a ver de dónde va, tío Sí, sí, va como pa' casa, tío Va pa' casa Ha mirado En casa Y se pira pa' otro lado Vale, he muerto, creo Se ha llevado un mozón Del copono No sé si está muerto, pero Si no lo está Está casi ¿No está, tío? Flipo, tío I'm flipping Ah, sí, míralo Sí, sí Lo he reventado Mira con ballesta, este Pues no sé, tío Qué raro, ¿no? Rooster ¿Lo has looteado? Sí, sí, sí Pero el arma no lo he encontrado Por eso vuelvo a ver si veo algo Ya, balas Ya, cartuchos verdes Ah, sí, mira Una doble barrel Le queda un tiro, ¿eh? Voy con la piedra a la cabeza Lo otro se ha escapado, ¿eh? Loco, que voy con la piedra a la cabeza Cure, cure, cure Que te mire a ti ¿Qué va, hay shot? El otro se ha escapado, ¿eh? ¿Dónde está, loco? Se ha ido Ah, está aquí muerto Rooster, está aquí muerto No, pero se ha escapado uno Uy, cero balas, tío Le he dado con la última bala a tú No tengo balas Loco, aquí hay uno muerto Ah, está aquí, está aquí el otro muerto Mira Glutea tú, glutea tú Me voy a hacer vendas, tío Ya con ocho barricadas, tío Llevaba un semi Lowgrade 300 Ah, una pistola, ya está Está haciendo automática ¿O no? Este es el lowgrade Vamos, Rob Ya están en la roca La roca los dos Los tres ¿Le meto el lowgrade? Están en la roca los tres Lowgrade, sube Espera, espera, espera Venga, que subo Me ha dado un lagazo Venga, tírale ¿Lo revientas desde el heli o no? Estoy a 76 de vida Cuidado Mira, que me laguea, me laguea Madre mía, ahora se estampa el rooster No, es que estoy controlando el lagazo No quiero parar Eh, no, se me va el ratón Es el server, ¿no? No, no, ¿qué coño más le haces? Espérate, me voy a estaldizar No, pues pónselo tú Porque a mí no me va bien esto No me va bien, eh Ponte ese tú Voy así en este heli Creo que ya es estable Ya es estable Sube, sube Madre mía, el rooster Y su vuelo errático Ahí hay uno muerto Eh, otro ahí Son Nuggets Juegando la torreta con la barricada Claro, tío Me tiro aquí encima A ver si hay algo No, no hay nada Vamos para la casa a soltar Son los SMGs No paran de soltar el arma a esta gente Vale, loco Parece si le tiramos Uno de estos triángulos Ojo que sale, cuidado A este, por ejemplo Cuidado, cuidado 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 con la torreta Lanzallamas Cuidado, cuidado Doble capa Rooster, doble capa ¿Cuánto...? ¿Qué traía? ¿12 y 4 solo? Palas Sí, ya Pero entonces hemos desperdiciado Porque si ahora no sigues con C4 Tiramos balas ahí al suelo A una esquina Yo cubro puerta, ¿vale? Yo cubro puerta Vale, vamos a cerrar el hijo puta Al otro muerto por ahí ¿El armario está aquí? No lo veo, tío No, no, detrás de la puerta hay una torreta Sí, sí ¿Hay que traer escaleras de mano? ¿Las tengo prendidas? No sé, tío, si las tengo prendidas No, tío Pues hay alguna allí La prendemos en un momento La prendo yo y las classo No sé si hay scrap Sí, 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 sí hay Sí hay que hemos ido a reciclar Tendrías que traer la prenda de mano Con las pocas Y las dos hatches Para romper las... Vale, Rooster, toma Te dejo las balas Por si acaso Venga, que voy, eh ¿Qué es los sacos ahí? ¿La rompo con la explosiva? Eh... ¿Cómo? Sí, 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 sí Tirar unos cuantos Sí, sí Y si puedes también tirarle la... La... La cheto trampa, tío Cheto peta, cuida Eh ¿Con qué venía este? Con una ballesta, el hijo de puta Venía al nota con una ballesta, tío Con la AK una ráfaga Espero que no se os parta ¿Estás bien de vida? Las medicinas me han traído más Sí, sí, sí Llevo como... 20 jeringas o por ahí Puedo a 30 y mira, no lo he matado Sí Claro que hay uno por ahí, eh Te gajo Sí Espera que se me acaba de clastear el mapa Y ya Eh, puta gallina, tío Me ha dado Qué susto me ha dado ¿Quién era la AP250? No sé si la ha muerto con... La AP250 Ah, bueno Has pido escaleras de sobra, ¿no? Sí, sí, sí Toma Toma la AK Toma Toma la AK Toma de estos Y un par de escaleras Un par de escaleras LR en una AK, eh ¿He traído una LR? Sí Bueno, qué más da ¿La quieres tú? No, no, no Bueno, si quieres tú el AK Toma, te la cambio Toma Toma con explosivas que va, eh La doy con balas normales Vale Venga, bajamos, ¿no? Ha puesto una torreta y una puerta abierta Puerta abierta... Pues tírale Está encendida la torreta esa Muerto Muerto Daño la torreta Claro, le he disparado yo también a la torreta Jaja de puta No, no, no Ahí me da, tío Claro, tú no me lo muerto Toma balas, te cubro yo porque es que... No, no, ya tengo balas No, pero me sobran 10 Que yo tengo el AK en la mierda Eh, dame... Dame balas normales Si te da otro AK, tío Ah, tengo 16 balas más Toma Venga, tío Pero cómo me da desde ahí Luego ha cerrado la puerta ¿Qué cojones ha hecho, tío? Es igual, pues rompele la puerta Se la ha cerrado Espera, espera Es que no sé lo que ha hecho, tío Está abierta Se ha roto la puerta, creo ya Se ha roto la puerta, ya Se ha roto, se ha roto A la torreta No le quedará mucho a la torreta Por todo ahí Es que te da, tío Cuidado, te voy a subir Voy a bajar por el... La pistola del tío este que he matado antes ¿Cómo has subido? Has puesto una escalera, ¿no? No, no, no Por error, no No tengo más balas explosivas, loco ¿Cómo quieres que reviente eso? ¿Tú tienes? Sí Y dale, quedará la mierda Tío las H, ¿no? Por eso Sí Tiene que bajar Muerta, baja Baja Vale La roca que miraba No, no, hay otra torreta, loco Hay un láser Cuidado que tienes una chetopeta aquí a la izquierda Ya, ya, la veo Pero esa no me molesta Veo un AK A ver si lo puedo lutear Pues intenta tirarle las dos H a la torreta que tienes Vale, es que hay una torreta aquí delante, loco Es que hay una de las H Las H las tienes tú Te las he dado Ah, te las tiro para abajo Aquí tiene una torreta, una Thompson Otra torreta, un semi Caído, ¿no? Sí Me da un miedo tirar esto aquí Pero me voy a poner a tope de vida Igual no tiene balas, tío En cuanto gire para allá Se la tiro Como no pete, tío Yo creo que ya no tienen sacos Te he puesto ahí Vale, peto Vamos para allá Está quedando esto guapo, eh Todavía tiene... Hostia, igual se la puedo tirar desde aquí arriba Ah, chetopeta Cuidado Claro, claro Ilumine, roo Nos faltan, tío Más balas ¡Qué, nuestra base! Más chelera, nuestra base, eh Hombre, no Si tenemos un montón de torretas Déjalos Tío, Rooster Lo que me putea es que... ¿Con otra carga caerá la torreta? Sí, sí Son dos cargas ¿Dos cargas? ¿Y si no peta? Chetel Si no peta No peta la tienes que encender En su cara Sí, me da un jodido Hostia, no le he dado, tío, a la torreta Y encima no ha petado No ha petado, tío ¿Puedo recogerla? Sí, no, no No puedo recogerla A ver Bajo yo, loco Que no vas a poder recogerla, eh Te lo digo ¿Qué hay aquí? Esto pa' la saca Basura Hombre, basura Hay un montón de tela Pida las PAS también Pira, fusible No, no, no He pillado ahí un montón de compañeros ¡Ah, caí! Claro, tío No, pero loco Te ha pillado, la ha pillado Ya, ya Me meto allí en el cofre del fondo A ver si hay algo Igual hay allí algún asachel o algo ¿Tienes? Ah, va Si tenemos que ir sin... A ver, igual hay un asachel allí ¿Te imaginas que es nuestra casa la que están petando? Ah, no No La dirección Mira, tío Tienen aquí el loot Loco 300 de alta calidad Un bolt ¿Puedes bugar la torre de ahí? ¿No ves el armario o algo? No lo veo, tío Pero intento buggarla de aquí Me he dado, tío El hija de puta, tío He liado el signo de estraga He sido yo, eh Vale, vale La tengo casi La tengo casi Los saco y están rotos Tengo 600 de tela ¿Los quieres? ¿Quieres tela, Rob? Tengo, tengo Eh, me cae para abajo, tío Ah, no, no Tengo, no La estoy gastando a la tela Me parece que ya ha petado Ya no tiene balas, loco No tiene balas ya Otra Thompson Pechera Bueno, el notas tenían un montón de cosas de alta calidad, loco No, le hemos jodido bien, eh Tenía un montón de armas Ya puedes entrar al rooster Está todo limpio El armario lo tienen detrás de esta puta mierda ¿Eres tú el que salta? Sí, sí O el puto horno No, ponen la escalera, tío Pues nada Tiremos cosas Y llevémonos Otras Yo voy Yo llevo 40 señales No, 60 señales Muchos cuerpos 12 basura electrónica Tiene balas No, no, ya está, ya está limpia El armario El armario, yo creo que está ahí detrás Está aquí detrás del warven Ya me lo he autorizado Ah, yo ni lo he visto, loco Hostia, pues ni lo he visto Vale, el Sachsen ya lo he recogido Ya con el armario podemos entrar aquí Cierra, pues cierra Espera, ¿Han limpiado listo? ¿Han limpiado? No, no, no he limpiado Vale, ya, ya limpié yo Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Como os he dicho a la entrada Os recuerdo que Debajo del vídeo hay Pues una descripción Que no es una descripción Es un enlace para ir a Twitch Y pues nada Que estamos haciendo Directos a diario Allí De 12 de la noche A 3 de la madrugada Hora española, ¿no? Así que, bueno, pues Seguidme por allí Y os llegará una notificación Y nos lo pasaremos allí De puta madre Nos vemos en el siguiente